El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes, conectados en una nueva semana que iniciamos con la idea de seguir formándonos como personas, como padres, como cuidadores, construyendo familias, tejiendo hogares, hoy con un tema más de interés para todos nosotros, que puede posiblemente para muchos sonar paradójico, porque hablaremos desde el divorcio con una mirada legal, pero aunque podría sonar paradójico, contradictorio a veces, el divorcio para unos niños puede ser la mejor forma de darles una familia. Así es, buenas tardes, feliz inicio de semana, es como lo dice el título, una mirada legal al divorcio, que aunque no es tema muy, digamos, grato para muchos, puede ser muy acertado y muy inclusive en un momento crucial por el que a veces pasan las relaciones, quisiéramos no fueran tantos, de hecho, hemos hecho varios programas abordando el tema de otro punto de vista, de cómo rescatar la relación de la pareja, cómo ponerse en el lugar del otro, recuperar el matrimonio, pero a veces esta es la única salida, y uno, si yo trato de ponerme en ese momento, en esa posición, no sabría por dónde empezar, qué hacer, a quién acudir, tantas cosas legales, más allá de lo emocional, que ya supone una crisis importante en cualquier ser humano, para tener que entrar a términos legales, que implica repartirse cosas materiales, pero sobre todo cuando hay hijos, pues la custodia, los alimentos, el colegio, un montón de dudas que pueden estarlos asaltando en este momento, o que quizá no han tomado la decisión pensando en todo esto, o en evadir todo lo que legalmente conlleva un divorcio, una separación, términos que vale la pena también que entendamos y distingamos hoy en paso a paso. Sobre todo, Moni, por una razón, porque es que el divorcio, pues puede sumar discordias, multiplicar angustias, sin duda dividirá la pareja, pero no va a restar las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos, con los niños, que además, pues es nuestro foco de interés en paso a paso. Lo ideal sería que después de un divorcio, los niños, en vez de perder un hogar, ganaran dos, pero todo depende de las circunstancias. Ese es nuestro tema de hoy, están invitados a participar en el 268-6033, el lapicero quiere divorciarse de mí, se cae, pero no voy a permitirlo. Aquí estamos de nuevo, para que aprendamos con un tema más de paso a paso, para que nos llamen, nos cuenten sus experiencias, sus inquietudes, si en este momento se ven enfrentados a una situación como esta, vamos a darle una mirada legal al divorcio. 268-6033. Entre otras, Leo, porque a veces no es solo la única salida, sino la mejor, para que ocurra eso que Leo está diciendo y los niños no pierdan un hogar, sino que ganen dos. Hay parejas que aún ya decididas a divorciarse, lo intentan, hacen lo que sea, el problema es cuando las dos partes no están dispuestas a hacer esos esfuerzos y llegar hasta lo último para salvar el matrimonio, sin embargo, este video es muestra de que todo se puede, todo se puede, miren qué bonito. Ahí está nuestro video, un bonito mensaje, porque el propósito también es ese, es volver al amor, no dejar que el amor se escape, esa sería lo ideal, nadie está preparado para un divorcio, no nos casamos, no nos unimos a una persona que amamos pensando en el divorcio, pero es la realidad, se da, termina siendo una... Si no, miren las cifras, pues por supuesto son de China, pero no creo que sea muy diferente a lo nuestro, guardando las proporciones, obviamente, de número de personas y habitantes, en términos de densidad demográfica, pero sí, eso es una realidad, está ocurriendo, vale la pena luchar hasta el final, pero el final, finalmente lo decide cada pareja, no hay de otra manera, y cuando eso ocurre, pues hay que acudir a instancias legales, que la mayoría de las personas no dominamos bien, nos sentimos perdidos, no sabemos a dónde acudir, por dónde empezar, si vale, si no vale, si cuánto nos cuesta, si ante quién se hace efectivo, si cuando hay hijos, qué pasa, si me quedo sin el niño, si quién se lo lleva, si no lo vuelvo a ver, en fin, tantas dudas que hoy vamos a resolver, dándole una mirada legal al divorcio. Y aquí está nuestra experta. Llega a nuestro set Lina Lotero, Lina, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Muchísimas gracias. Lina es abogada de familia, especialista en derecho de familia y sucesión, además de ser docente universitaria, y algo que nos encanta y que resaltamos mucho es mamá de Sofía y de Joaquín. Saludos a Sofía y a Joaquín. Muchísimas gracias. Sofía tiene siete y Joaquín tiene cuatro. Muy bien, pues bienvenida, no es la mala de la película, ¿cierto? No, para nada, todo lo contrario. O para un lado sí y para el otro no. No, todo lo contrario, para ninguno los dos. Vamos a empezar entonces por el principio para que tengamos claro qué es un divorcio, es lo mismo que una separación, es algo distinto, ¿cómo funciona? Ok, un divorcio es la manera legal de ponerle fin a un contrato que llamamos matrimonio, que he visto desde la parte legal no es más que eso, un contrato. El divorcio hay veces se confunde mucho con la separación, son dos cosas distintas, la separación por un lado es dejar de convivir juntos, que se puede hacer de manera legal, es decir, por vía judicial, o el divorcio o la separación también puede ser de hecho, es decir, que dejan de convivir simplemente por decisión. La separación busca tener una puerta abierta para una reconciliación, mientras que el divorcio no, el divorcio busca terminar el vínculo, acabar con el contrato, no tener ninguna relación y ya, terminar con ese contrato, la separación no. Pero cuando la separación se hace de manera judicial, ¿pasa igual? Sí, pasa igual. ¿Qué es lo que se hace judicialmente hablando? Se le pide permiso al juez, por decirlo así. Que los debe estar separaditos un ratito. A ver, una de las obligaciones de los esposos es convivir, ¿cierto? Tener el mismo techo. Pero en algunas ocasiones las parejas están teniendo problemas y creen que la única solución es el divorcio, y no, no necesariamente. Pueden iniciar con una separación de cuerpos que se hace de vía judicial, es decir, se le pide, como decía, permiso al juez para suspender esa obligación de convivir por un tiempo, dejar una puerta abierta, un camino a una posible reconciliación. ¿Qué debe existir? ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que se pueda dar un divorcio o una separación? ¿Uno necesariamente tiene que casarse ante un juez, por la iglesia, o solo convivir? Así como hay uno libre y separación libre. A ver, una cosa es una convivencia que crea un vínculo y otra cosa es un contrato de matrimonio, que crea adicional ese mismo vínculo, pero que es un contrato legal. Para poder hablar de divorcio y para poder hablar de separación de cuerpos judicial o separación de cuerpos, tiene que haber efectivamente un matrimonio. O sea, tiene que haber ese vínculo de carácter legal, matrimonial, que una a dos personas, para poder hablar de un proceso de divorcio. Diferente es cuando se termina una convivencia donde no hubo matrimonio, ahí hablamos de otro tema, otro proceso distinto, otro camino diferente, que sería más que todo disolver lo que económicamente hayamos logrado. Y en términos de lo otro, que no es económico, ¿cuál es la diferencia? Hoy en día casi que ninguna respecto a la vida real, ¿cierto? Se tienen casi los mismos derechos, pero hablando de contrato, de la parte legal, sí son diferentes. Digamos que en Colombia todos los contratos se crean y así mismo se disuelven, es decir, de la misma forma como se crearon, así mismo se tienen que disolver. Entonces, el contrato de matrimonio tiene unos requisitos legales muy específicos y por eso tiene unos requisitos legales muy específicos para terminarse. No podemos hablar lo mismo de una convivencia de compañeros, no es igual, porque su constitución no fue hecha de la misma forma. Pero para que haya un matrimonio legalmente constituido, sea por la iglesia, por la religión que sea, de la manera que sea, antes debieron haber ido a un juez. No necesariamente. ¿Cómo se suscribe ese contrato? No necesariamente. El matrimonio se puede llevar a cabo ante notario o también se puede llevar a cabo en una iglesia y posiblemente se registra. ¿En cuál iglesia? Pues la reconocida en Colombia es la católica, pero también podemos hablar de que hay otras iglesias que ya son reconocidas en las leyes colombianas, que ya simplemente es ir a registrar el matrimonio. ¿Listo? Hablamos de que hay matrimonio cuando tenemos, digamos, esas tres opciones. El matrimonio católico, el matrimonio por esas otras instancias, perdón, esas otras iglesias que la ley reconoce. O tercero, cuando se hace de manera civil, ante un juez o ante un notario. Pero de cualquiera de las tres formas hablamos de matrimonio. Clarísimo. ¿Cuáles serían entonces las causales de divorcio? Porque piensa uno que ese mundo es tan supremamente amplio y complejo. Hay unas causales definidas. ¿Y qué es una causal de divorcio? Bueno, una causal de divorcio es algo que definió la ley para terminar el contrato de matrimonio. Así como terminaríamos un contrato de arrendamiento por unas causales específicas, asimismo terminamos el contrato de matrimonio por unas causales específicas. Esas causales que trajo la ley son nueve y que en Colombia hasta el momento no se han disuelto. Es decir, necesitamos una de esas nueve causales hasta el momento en Colombia para poder terminar el contrato de matrimonio. ¿Cree que hay muchas más? ¿No hay apenas hasta? No, son nueve. Solamente que dentro de esas nueve tenemos una gama muy amplia, pero son solo nueve. Ok, y escuchémosle, ya le iba a decir, yo a Leo le pregunto qué le quedó faltando. Sí, sí, a ver, es que no hay ahí para preguntar. ¿Cuáles serían esas nueve? Bueno, entonces esas nueve, pues la más obvia, la infidelidad, de cualquiera de los dos cónyuges o incluso de los dos. La segunda sería cuando uno de los dos cónyuges incumple con los deberes que tienen como padres o como esposos. Ese incumplimiento tiene que ser grave y tiene que ser injustificado, porque si existe justificación para el incumplimiento de alguna de las obligaciones, no podríamos hablar de causal de divorcio. Hablamos del maltrato, que ese maltrato es una gama amplia, no solamente hablamos de golpes, de maltrato físico, también hablamos de maltrato psicológico, como ultrajes, como señalamientos, como omisiones, etcétera, que hagan que el otro ser se vea afectado. Hablamos también del alcoholismo o de la constante ingesta de alcohol por parte de uno de los cónyuges. Hablamos también del consumo de alucinógenos, que también es una causal de divorcio. Pues son distintas, ¿no? No hay una como adicciones. No, porque la causal de alucinógenos permite que sea por forma médica. Es decir, si es recetado ese alucinógeno, no cabe dentro de causal de divorcio. Mientras que el alcohólico no, el alcoholismo no. La ingesta de alcohol no se justifica de ninguna forma. Eso sí, esa ingesta de alcohol tiene que ser constante, tiene que ser habitual. No es que se emborrache una vez y ya, por eso tenemos causal de divorcio. No, es una causal constante. Adicional, tenemos una, en mi opinión, bastante triste, y es cuando uno de los cónyuges se ve afectado por una grave enfermedad que sea incurable, que sea física o que sea psicológica y que afecte la personalidad del otro. En ese caso, también tenemos una causal de divorcio. También tenemos la separación de cuerpos cuando sucede por más de dos años. Cuando esa separación de cuerpos supera ese término de dos años, ya tenemos causal de divorcio. Sea lo que sea, así hayan acordado estar separados. Así hayan acordado estar separados. Solamente por el paso del tiempo de dos años sin convivir juntos, ya es causal de divorcio. Esa es una de las que muchos utilizan. Digamos que una sana. Bueno, y tenemos el... Cuando uno de los cónyuges trata de corromper o de pervertir al otro o a un descendiente, pues a un hijo o a alguien que esté bajo su custodia o que conviva juntos, como el tema de la empleada del servicio doméstico, si alguno de los cónyuges trata de corromper a ese ser, también es una causal de divorcio. Y finalmente, la más... la ideal, el mutuo acuerdo. ¿Le quedó faltando? No, no, estaba mirando si me hubieras caída a roncar como causal de divorcio. No, no, no. Me salvé, me salvé. Quien lo creyera, pero la gente no se separa por cosas graves. Uno diría, no, la más común es la infidelidad. Sí. No. Tristemente, no. La gente no se separa por problemas así. ¿Cuál es la más común? Ni por drogadicción, ni por infidelidad. La gente se separa más hoy en día por algo que llaman incompatibilidad de caracteres. Es que no me entiendo con él o como dicen, se me acabó el amor, ya no soy capaz y por eso se separan. Y ahí no hay una causal de divorcio. No. Tendría que haber mucho acuerdo. Vamos por partes, porque entonces, ¿qué supone la existencia de una de esas causales de divorcio? Que alguno de los dos la cometa. Sí, pero ¿eso qué supone? Que el divorcio es un hecho, que se da más fácil, que no la cometió, llévalas de ganar, o cómo funciona. Que alguno de los dos tiene la facultad para iniciar el proceso de divorcio. Porque si no existe una de esas nueve causales, no hay facultad para iniciarlo. Es decir, ninguno de los dos puede iniciarlo. O sea, yo llego a donde un abogado, bueno, ya vamos a ver para dónde llego, pero llego a algún lugar que todavía no sé a dónde llegar, y le digo, yo me quiero separar, pero él no. ¿Qué me dice? No hay nada que hacer. Vamos a buscar si dentro de las ocho causales nos podemos ajustar. Ok. Si no, no hay nada que hacer. Además, es muy importante. O sea, empiezan a buscar y como dicen por ahí, el que busca en cuenta. Ok. Pero es muy importante que uno no puede alegar en Colombia su propia culpa. Es decir, que uno no puede decir, siendo el culpable de alguna de esas nueve causales. O sea, yo fui infiel. Vengo a separarme. Yo soy muy borracho, me voy a separar. De hecho, hubo una sentencia en el 2017 en donde una ciudadana pretendía que se acabaran esas nueve causales o que al menos el cónyuge culpable pudiera alegar y que pudiera intentar separarse o divorciarse. La corte le dijo no, no es posible. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Que sigue sosteniendo ese artículo 156 del Código Civil que dice que para poder que uno de los cónyuges quiera iniciar el divorcio tiene que ser el inocente. No puede ser el culpable. ¿Cierto? Esto en otros países ya se superó. Ya la gente dice yo no quiero ir más con usted, no me lo aguanto, no me lo soporto, yo no me siento capaz de seguir, voy a iniciar un proceso de divorcio. En Colombia no. Se necesita una de las nueve causales y ser adicional a inocente de esas causales. No puede ser el culpable. Yo no podría decir que yo utilizo cocaína todo el tiempo, entonces yo me quiero separar de mi esposa o de mi esposo. No, no se puede. Ok, ¿a dónde quién pega uno? Inicialmente la recomendación inicial siempre será buscar un abogado. Por dos razones. Primero, porque puede ser el experto para solucionar el problema y segundo, porque es obligatorio, porque en Colombia se necesita abogado para disolver el matrimonio. Así sea de mutuo acuerdo y así sea notaría, se necesita abogado. Entonces, la principal recomendación es acudir donde un abogado. Luego, segundo, ¿qué va a pasar? Tenemos dos caminos. Vamos a intentar con el abogado llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de abogado? Porque hay muchos tipos de abogado, uno tiene la duda de que me mató el amor, uno busca un abogado penalista, no sé, se me acabó la plata, busco un abogado presupuestal. Hay un abogado específico, es el abogado de familia, en derecho de familia. El experto en divorcios, en matrimonios y en toda la parte de familia es el abogado de familia, el que se especializó en familia y el que tiene experticia en ese tema. Pero, en Colombia, no se necesita que sea el abogado especialista en familia. Es decir, legalmente un juez no te va a exigir que tu abogado sea de familia. Por ejemplo, yo no soy abogada, me quiero separar de mi esposo y resulta que tengo una hermana que es abogada, pero es abogada penalista. Yo puedo ir donde ella a que me lleve los documentos donde el notario o donde el juez para separarnos. Lo puedo hacer. Así no sea la persona ideal para hacerlo, lo puede hacer. Vamos a ir a la línea porque ya tenemos llamada y seguimos conversando con Lina sobre el tema. Flor, está en la línea 268-6033. Flor, bienvenida paso a paso. ¿Cómo vas? Buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, un saludo para la experta y para Moni también. Muchas gracias, Flor. Mira, yo sé que están hablando de lo del divorcio, pero la pregunta mía ya va como en el paso de que ella va a ir a quién dirigirse. Yo tengo dos niños que es una persona... o sea, es una situación que yo, a mí me tocó ir a la fiscalía para demandar y en la fiscalía no me han... ya ha pasado año y medio y no han... pues no me han llamado ni a conciliar, ni a acordar una cuota, ni nada. Entonces, yo quiero que la experta explique, pues me explique, porque yo ya he ido a averiguar varias veces si la fiscal eso... que no está, que la fiscal otro número y así. Entonces, que la experta me explique qué proceso debo de seguir porque la persona que me debe a mí de aportar para los niños está trabajando con un... pues con alguien público que en este momento se está lanzando para la gobernación de Antioquia. Entonces, yo quiero saber cómo debo de proceder. Muchas gracias. A ti por participar y llamarnos. Ok, Flor, me imagino que lo que te refieres es que pusiste una denuncia por inasistencia alimentaria, es decir, que lo que estás buscando es que te resuelvan la situación alimentaria de tus hijos. Entonces, lo que te puedo recomendar es que antes que iniciar una denuncia que es de carácter penal, que finalmente terminará en la cárcel para esta persona y que los niños no obtendrán ningún beneficio, yo te sugiero ir a intentar una conciliación con esta persona primero ante una comisaría o una defensoría de familia. Por ejemplo, podrías ir a Bienestar Familiar a que te ayuden citando a esta persona a una conciliación. Si ese padre no llegara a asistir el funcionario, es decir, el defensor o el comisario está en las facultades para fijar una cuota provisional, esa cuota sería obligatoria. Una vez fijada esa cuota e incumplida la misma si llegara a pasar, que ojalá no, tú tendrías dos caminos, ir ante un juez de familia que no tiene que ser el fiscal, sino ante un juez de familia para intentar un embargo, ya sea de uno de los bienes o ya sea de su propio salario, como dices, que está trabajando o pues ya finalmente si tampoco lo logras por ese lado ya acudir nuevamente ante la fiscalía, pero la fiscalía tienes que tener presente que primero intenta una conciliación y ya finalmente termina pues en la parte penal que sería la cárcel. Eso para responderle, pero como vamos por partes ya vamos a ir llegando también a lo del tema de la alimentación y demás. cuando es de mutuo acuerdo ¿cómo es el proceso? Y cuando hay un causal de divorcio que no lo hace de mutuo acuerdo sino que uno de los dos incumplió el contrato, ¿qué pasa? ¿cómo es el trámite? Cuando hay mutuo acuerdo se puede acudir ante los dos funcionarios, ante el notario o ante el juez de familia, ante cualquiera de los dos. Se inicia de la misma forma con una demanda, con un escrito de solicitud de divorcio en donde la parte o las partes en el caso del común acuerdo solicitan la disolución del matrimonio. Que lo hace un abogado, no es que no llegue solicito el divorcio por necesariamente que sea un abogado. Solamente que uno dice las partes porque es el abogado o es la parte a través del abogado, ¿cierto? Es el abogado el que actúa pero en representación de esa parte. Que se deben aportar obviamente las pruebas en el caso que es contencioso para el caso contencioso o el caso que no es de mutuo acuerdo es solamente ante el juez mientras del mutuo acuerdo es ante juez y ante notario que cualquiera de los dos se puede acudir. Pues sigo diciendo siempre la recomendación será primero hablar con el abogado a ver si afuera extraprocesalmente se puede llegar a un acuerdo entre los esposos antes de iniciar el proceso como por ejemplo si usted es culpable de infidelidad yo tengo las pruebas pero intentemos un arreglo que sea sano para los dos para no irnos a un proceso más largo que podría afectar incluso las dos partes y a los hijos Lina cuando llegan ustedes como abogados actúan como tal vez de psicólogos y antes de empezar cualquier cosa los confiesan pues como que están seguros porque no intentan arreglar vayan a una terapia de pareja rescaten o sea les toca a ustedes también yo pienso que eso es depende de la abogada en mi caso personal yo nunca separaría una persona sin hacerle esas preguntas primero que tanto lo han intentado porque se quieren separar de verdad lo creen necesario porque no intentan primero una separación de cuerpos o porque no intentamos primero un arreglo matrimonial no sé una terapia de pareja y ya finalmente es que no hay solución no hay otra no tenemos otro camino ok entonces venga yo les ayudo incluso intentando ser la abogada de los dos para que no haya más conflicto entre dos abogados uno muchas veces se encuentra con que el abogado no actúa responsablemente entonces uno prefiere como digamos asesorarlos a los dos para que estén de acuerdo y llegar al término más rápido posible es que hay muchos casos en que se delega el tropel ya no entren otros dos sino entre los abogados y con la consecución del abogado pues hay una cosa me pongo en el lugar de la persona que puede estar viendo el programa y piensa yo quiero iniciar un proceso de divorcio pero yo no tengo un abogado no conozco a nadie creo que no tengo la plata para un abogado a quien puede acudir una persona de esas para un abogado de oficio se llama consultorio jurídico los consultorios jurídicos son gratuitos y existen en las universidades en todas las universidades no solamente en las públicas en cualquier universidad la persona se dirige se asesora e incluso en algunos casos se puede llevar el proceso o simplemente lo asesoran y lo comunican con alguien que de pronto no le cobre tanto dinero tenemos que ir al corte yo tengo infinidad de preguntas y cada vez me surgen más pero bueno aún nos queda un rato de programa para ir disolviendo todas las dudas y nosotros ya volvemos porque ahora le damos una mirada legal al divorcio nos vamos al corte con la frase en paso a paso en todo matrimonio que ha durado más de una semana existen motivos para el divorcio la clave está en buscar motivos para el matrimonio ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso la clave ¡No, no, no! Porque está María con nosotros, mamá de dos, María, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María. Gracias por comunicarte con nosotros. Tengo una pregunta para ser una abogada. Este para mi hermano, seguro, mi hermano hace por ahí menos 12 o 15 años se separó de la señora porque no podía vivir, pues, convivencia. Tienen dos hijos, pero ellos ya están adultos. Él tiene muchas ganas de separarse porque ya siempre le ha creado mucho conflicto con la pareja nueva que tiene, ¿cierto? Le ha hecho escándalos y todo. Ella dice que él todavía tiene obligación con los dos hijos, pero los dos hijos son mayores de edad ya, terminaron la universidad. Incluso uno de ellos está trabajando y la otra niña está buscando trabajo. La pregunta de él es, ¿dónde puede acudir? Porque en verdad él no está como económicamente como para pagar, pues, un abogado. Dónde puede acudir, que le pueda salir esto o un poco más favorable y lo puedan separar legalmente. Él es casado por la iglesia. María, muchísimas gracias. Ahí se derivan varias preguntas de lo que veríamos conversando también para efectos de claridad. Los consultorios jurídicos de las universidades son gratis. Sí. ¿Cualquier persona puede usar este servicio? Cualquier persona lo puede usar. Ok. Cuando se hace de manera particular, ¿hay diferencia entre si hace con un abogado o un notario en términos del valor? ¿Cómo? ¿Es más costoso un abogado, un notario? ¿Cuánto vale un divorcio? Un juez, perdón. Un juez, un notario. Ok. Para resolverte esa pregunta, tengo que primero explicarles que ante un notario solo se puede acudir cuando es de un mutuo acuerdo. Ok. ¿Correcto? Mientras que cuando es de un juez, se puede acudir por cualquiera de las dos razones. ¿Qué tan costoso es en el uno o en el otro? Es muy relativo. Depende. ¿Depende de qué? De lo que cobra el abogado, que es uno de los gastos en los que hay que ocurrir indefectiblemente. ¿Cierto? Hay que ir. ¿Es decir, no lo pagan de mutuo acuerdo? ¿Quién lo contrata lo paga? Sí, o lo pueden pagar de mutuo, juntos, como quieran, ¿cierto? El abogado va a cobrar dependiendo de qué tanto tenga que intervenir dentro del proceso. O sea, no es lo mismo lo que un abogado tiene que actuar cuando existen hijos menores o cuando existen bienes de por medio que cuando no existe ninguna de estas dos o cuando es ante notario, que es mucho más rápido. ¿Ok? Que lo que va a cobrar si es ante un juez no es lo mismo. Ahora, respecto a lo que cobra el notario y lo que cobra un juez. El notario cobra o la notaría cobra unos derechos notariales que también van a depender del valor de los bienes que tienen por registrar la pareja. Mientras que el juez no cobra derechos notariales, pero si hay que pagar unos aranceles, que siempre serán de valor inferior a lo que se cobra en notaría. Entonces, en algunos casos puede salir más económico hacerlo ante juez, pero hay que tener presente que ante juez se demora un poquito más. Los procesos ante la notaría son más ágiles ante los jueces desafortunadamente. Ahora sí, resolvamos la duda de los hijos, que en este caso son mayores de edad, para que empecemos a meternos con el tema del divorcio cuando hay hijos menores de por medio. Listo. Ok, María, para resolverte la pregunta. Obligación de alimentos de parte de los padres hacia sus hijos solo existe hasta que estos cumplen la mayoría de edad o hasta que cumplen 25 años mientras estén estudiando. En este caso, como nos cuentas, que ya estos hijos son mayores de edad, salieron de sus estudios y ya están trabajando, la obligación de alimentos ya termina. Si les da por reventrar a hacer una especialización ahí, ¿sí? No, no cubre especializaciones, solamente, digamos, los estudios básicos y, digamos, una carrera, no más el progrado. Perfecto. Ahora sí, ¿qué pasa cuando hay hijos menores de por medio y existe uno de estos causales de divorcio o el mutuo acuerdo? En fin, se da un divorcio. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Pues ojalá y los hijos fueran, digamos, excluidos del problema. Desafortunadamente no, los hijos quedan en medio del problema. Bueno, ahorita escuchaba que decían que ojalá y el hijo no perdiera un hogar o un padre, sino que ganara dos hogares. Pues bueno, para empezar a hablar de eso... Muy romántico. Muy romántico, no, muy ideal, pero desafortunadamente todavía no lo hemos logrado, pero para allá vamos. Cuando hay un divorcio, lo primero que piden los jueces o los notarios, en cualquiera de los dos casos, es un escrito donde se dice cómo va a quedar la custodia de los hijos, cómo va a quedar el tema de alimentos y cómo va a quedar el tema de visitas. Es decir, para yo poderme separar de mi pareja, tengo que tener claro cómo quedarán esas tres cosas frente a mi hijo. Que lo hace un abogado. Sí, lo hace un abogado por sugerencia y dinámica de la familia. No es lo mismo cómo queda la custodia y cómo quedan repartidas las visitas en una familia que en otra. Eso va a depender de cómo son como familia. No hay un mínimo que la ley obligue. Mínimamente el papá o la mamá lo va a ver. No, no, eso no existe. Hablando específicamente de custodia, digamos que hay algo muy nuevo en Colombia o relativamente nuevo y es que ya estamos hablando de custodia compartida. Cierto, antes no podíamos hablar de eso. De hecho, antes prácticamente la custodia solo la tenía la madre y ya. Y casi que se creía que los padres eran incapaces de criar. Ya no. Ya quien se queda con la custodia es quien es el ideal para poderlo criar. O, en mi opinión, que el ideal serían los dos, ya se permite que sea en conjunto. Entonces, ¿cómo opera una custodia compartida? Cuando, por ejemplo, el niño tiene una semana con el padre, una semana con la madre. O un mes con la madre, un mes con el padre. O mitad de semana con uno, mitad de semana con otro. Y en ambos hogares tiene un... Psicológicamente... Eso ya es otro tema. No sé. No le toca a un abogado, pero pues pienso yo. A mí me parece que es una solución muy buena. Pero es mi apreciación. Mira, ¿custodia y patria potestad es lo mismo o cuál es la diferencia ahí? Son cosas diferentes. La patria potestad son los derechos y las obligaciones que tienen los padres con los hijos y los hijos con los padres. Mientras que la custodia es el cuidado personal de los hijos, es decir, a cargo de quienes están en el día a día. La custodia normalmente, por regla general, está en cabeza de los dos. Excepcionalmente, uno de los padres puede ser privado de la patria potestad, es decir, ya no podría tener derechos sobre sus hijos. No quiere decir que no tendría obligaciones, pero sí derechos. Esa privación se da, como digo, de manera excepcional porque cometa algo grave, por ejemplo, el abandono del hijo o, por ejemplo, el caso de abuso. Exacto. El padre es el padre que tiene un régimen de visitas y no custodia, lo que se le pone es dos visitas en la semana, en las tardes, después del colegio, para hacer tareas con el niño y jugar con el niño. Dos fines de semana al mes, es decir, cada 15 días, mitad de vacaciones y mitad de fechas especiales. ¿Listo? O sea, 24 con el papá, 31 con la mamá. Exacto. Día de madre con el mamá, día del padre con el papá, 24 con el uno, 31 con el otro, mitad de Semana Santa, mitad de vacaciones de mitad de año, mitad de diciembre, ¿cierto? Pero esa dinámica puede cambiar, ¿cierto? ¿En qué, por qué podría cambiar? Por ejemplo, el padre o la madre viven en el exterior, entonces es muy diferente las visitas cuando uno o los dos viven en otra parte que cuando viven en el mismo lugar. O también el padre o la madre trabajan demasiado, no pueden ir en las tardes, entonces, por favor, pónganos todos los fines de semana, que no tengo, pues, que no tengo posibilidad de verlo en semana, entonces, todos los fines de semana. Digamos que uno que otro en el mes con el que tiene la custodia. O sea, hay infinidad de arreglos. Sí, hay infinidad de arreglos, repito, eso depende de la dinámica de la familia. Perfecto. En la línea está Claudia, 268-6033, mamá Jerónimo y Melisa. Claudia, bienvenida, paso a paso, ¿cómo vas? Ah, muy bien. Ah, bien, gracias. ¿Cuál es tu pregunta, Claudia, a tu experiencia? Por favor, bájale el volumen a tu televisor y nos hablamos por el teléfono. Bueno, mira, es que yo convivo con una persona hace cuatro años, pero él se casó con otra y él duró con ella cuatro meses porque ella le fue infiel y ella no le quiere dar el divorcio. Sí, entonces, ahora yo lo que estaba escuchándole a la señora, que después de que ellos no convivan más de dos años, él puede divorciarse. Pues que ella dice que ya no le da el divorcio porque ella le tiene que dar plata. Él sí se puede divorciar, pues de que ya no lo esté, pues como le dijera yo, le esté pidiendo plata. Ok, Claudia, para responderte tu inquietud, primero, sí, ya tienen una causal de divorcio, que es el dejar de convivir o la separación de cuerpos por más de dos años, causal de divorcio ya existe. Ahora, respecto a si uno o el otro tiene que dar dinero, eso dependerá de los bienes que haya que repartir, a nombre de quién están, deudas que tengan en pareja, que hayan adquirido durante esos cuatro meses. Y, pero adicional, también tienen que pensar en que ya, por ejemplo, tu pareja no puede solicitarle alimentos, que es una sanción, que hablaremos de eso, no se los puede solicitar a su pareja anterior porque ya culminó el término, o sea, ya pasaron más de dos años, desde que él se dio cuenta, desde que sucedió el hecho, ya no le puede reclamar alimentos a su expareja. Pero sí, separarse sí lo puede hacer. Ok, concentrémonos nuevamente en el tema de los niños, ¿qué pasa si al acuerdo al que llegan los padres al niño no le gusta? El niño ya tiene, qué sé yo, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y dice, no, no me gusta, quiero pasar la mayor parte del tiempo con mi papá, no quiero ver a mi mamá los fines de semana, qué sé yo, algo extremo, muy diferente a lo que acordaron los padres. Ok, bueno, es importante saber que los niños no, desafortunadamente o afortunadamente, no pueden tomar decisiones, es decir, ellos no son quienes deciden, pero que sí es muy importante, muy relevante y necesario que el funcionario, llámese juez, llámese notario, llámese comisario, defensor de familia o el mismo conciliador, tienen que escuchar el menú. O sea, tienen que escuchar cuáles son sus preferencias. Entonces, a ellos no se les hace una declaración, no se les pide una declaración, pero sí se les pide una entrevista con el funcionario y con un psicólogo para poder escuchar las preferencias del hijo. Y con base en eso es que el funcionario toma la decisión. Pues, repito, la decisión es del funcionario. ¿Listo? El funcionario escucha a los padres, escucha al hijo y con base en esas versiones toma su decisión, que siempre será buscando lo mejor para el menú. Muchas veces los niños de seis, de siete años dicen, no, es que yo quiero estar con mi papá, poniendo un ejemplo del hombre, porque es que él es el que me deja comer helado todos los fines de semana, él es el que no me pone a hacer tareas, o él es el que me deja ver televisión, o me da tablet, o me da celular. Entonces, no necesariamente lo que el niño quiere sea lo ideal para él. Perfecto, clarísimo, clarísimo en ese sentido, Leo. Ahí tiene, pues, para que no lo siga a comprar. Vamos a ir al corte y ya volvemos a paso a paso. Grandes citas pequeñitas. Mami, ¿por qué no te compras esa limusina? Porque tendría que trabajar muchísimo más. Trabaje, mi tica, trabaje mucho más para que tengamos una limusina más. Trabaje, trabaje, eso dice Isaac a sus cuatro años. Por la limusina de Isaac, ya volvemos a paso a paso. Trabaje, mi tica. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Emilia y mía Victoria están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Paso a Paso arroba telemedellín.tv es el correo donde nos pueden enviar sus videos y fotografías. Así que los esperamos. Veníamos hablando de los hijos cuando hay un divorcio, que es nuestro gran interés, sobre todo en este programa. Y más allá del tiempo, que es la custodia básicamente de quién está a su cuidado la mayor parte del tiempo y cómo se reparten, digamos, esos días, esos meses y esas fechas especiales. ¿Qué pasa con el tema económico? Que siempre escucha uno un dolor de cabeza. Que ahí viene el tema de los alimentos, la cuota alimentaria, bueno, el colegio, los otros gastos, la ropa, bueno, en fin, todo lo que un hijo necesita. Bueno, como decía ahorita, para poder haber divorcio tienen que tener un escrito donde se dice cómo va a quedar esa cuota alimentaria. Es decir, cuáles son las necesidades del niño y cómo se van a repartir. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando existe un menor de edad en un divorcio, este menor tiene derecho a llevar la misma vida, o por lo menos muy similar, a cuando sus padres convivían juntos. O sea, no se debe menoscabar la calidad de vida que tiene el menor. Ni tampoco exagerar. Ni tampoco exagerar. Desayuna salmón, almuerza, la costa. Es a lo que el niño se ha acostumbrado. Es una estatura del hijo y mi hijo. Exacto. Para que el papá responda. Y también es importante que la gente no cree esto. Es que los deberes del hijo, más bien las obligaciones con respecto al hijo, son compartidas. Es decir, no es que al papá que no vive con el hijo se le duplica o se le toca toda la cuota alimentaria. Al papá y a la mamá le toca la misma cantidad. Lo que pasa es que en algunas ocasiones la madre o el padre están sin trabajo. Y al otro, digamos, le tocaría asumir la mayor cantidad, mientras que el otro, mientras que el padre o la madre, se instalan laboralmente y logran cubrir esa otra parte. Ahí pregunto yo. Cuando uno no tiene bienes, ¿le puede dar los males? La pregunta va a lo siguiente. Hay padres que le dan, no, es que yo no tengo plata, yo no trabajo. La ley se encarga de garantizar que ese hijo de alguna forma reciba algo de ese padre o hay casos en los que definitivamente el papá no tiene nada, no puede dar nada. A ver, ¿qué te digo? La ley se encarga, sí, la ley tiene muchas formas de buscarle a ese padre o a esa madre que quieren evadir su responsabilidad los bienes o las cosas que tengan o sus salarios. El problema no está en la ley, el problema está en los que ejecutan la ley. ¿Cierto? En hacer que se cumpla. En hacer que se cumpla. Voy a poner un ejemplo. Tengo un padre que quiere evadir la responsabilidad alimentaria y ese padre es minero. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que la minería no es algo, digamos, fácil de indagar de cuánto se gana ese padre. Y para uno como abogado queda difícil demostrar en cuánto o cuál es la capacidad económica de ese padre para responder. ¿Qué, digamos, utiliza uno como abogado? ¿Qué formas tiene para investigarle? Porque la DIAN, en este caso, es el aliado número uno de uno como abogado. Porque la DIAN, en términos generales, tiene todos los datos de todas las personas, no solo en lo que reciben, sino en lo que gastan. Entonces, supongamos un padre dice, no, es que mire, yo solo puedo demostrar que me gano un mínimo, porque la empresa es de él o la empresa es del papá o del tío. Entonces, mire, yo me gano un mínimo. Pero cuando uno va a ver en la DIAN, cuando recibe todos los datos de ese padre, se gasta siete millones de pesos al mes. Y uno dice, a ver, se gana un mínimo, pero se gasta siete. Eso no tiene sentido. Ese padre, de alguna forma, recibe otros ingresos. Y por ahí es que uno intenta ingresar para que ese menor no sea menoscabado. Repito, en mi opinión, yo siempre busco que sea el menor el que esté bien. No mi cliente, no mi clienta, sino que el menor esté bien. ¿Cierto? Así sea mi cliente, el que, digamos, quiere evadir, yo siempre busco que no sea así. Sí, los niños tienen prevalencia. Exacto. ¿Existe, sin ponerle mucho corazón y emoción al tema, un divorcio ideal cuando hay niños de por medio? El divorcio ideal sería el que los padres, si no se pusieron de acuerdo para estar juntos, pues al menos se pongan de acuerdo en no estar juntos. En cómo van a llevar la crianza del hijo, ¿cierto? Exacto, pero desafortunadamente yo veo muy poquito, son contados de la mano. De hecho, los puedo, los tengo hasta en mi mente, cuántos son los que han logrado ese estado. De hecho, no lo logran desde el principio, lo logran con el paso del tiempo. Pero lo común, desafortunadamente, es que no se ponen de acuerdo ni siquiera para estar separados, ni siquiera para los hijos. Y que ve uno mucho que es muy triste respecto a los niños. Y es que los padres pelean mucho inicialmente por las visitas. Entonces, me refiero al padre que no tiene custodia, no estoy hablando del hombre, ¿cierto? Estoy hablando del padre que no tiene la custodia. Alega que yo quiero más visitas, que eso es muy poco para mí, que cómo así, que se lo va a quedar, que tal cosa. Y uno habla con el padre o la madre que quedó con la custodia meses después, seis meses, ocho meses, un año. ¿Qué pasa? No, ya ni lo ve. Ya ni viene, él lo deja esperando. Se queda el niño en la ventana esperando que llegue el padre. O la madre a recogerle y ni siquiera le cumple. ¿Hay sanción por ello? Pues ojalá. No. Pero no. Simplemente no va y ya. Eso es un derecho al niño. Y el afectado es el menor. Sí, no vaya y no va. Lina. ¿Y quién lo obliga? Con la llamada de Claudia me surge una pregunta. ¿Uno puede evitar un divorcio? ¿Se puede evitar un divorcio siendo uno parte de la pareja? No, es que yo no me voy a divorciar, yo no quiero divorciar, yo no firmo. Se rancha. O como tercera persona uno puede evitar un divorcio de alguna forma, o no. Sí y no. Ese yo no te doy el divorcio, eso más que todo es un mito. Sí. Es un mito que uno ve en las novelas mexicanas, ¿cierto? Eso es un mito. ¡Ole, encima de mi cadáver! Sí, no te doy el divorcio, no firmo. Sí, no firmo. Pero eso es un mito, porque si existe cualquiera de las ocho causales, yo me puedo divorciar, así el otro no estoy de acuerdo. Ahora, si no tengo, por lo general existen. Son, pues, escasísimos los casos. Sí, porque, por ejemplo, el grave incumplimiento de las obligaciones. Ejemplo, pues, no tener, no compartir el hecho. Relaciones sexuales, así. Exacto. No tener relaciones, eso ya es un incumplimiento de las obligaciones. No cumplir como padre, pues, es que ni siquiera las reuniones del colegio. Entonces, ya tenemos ahí una puertecita abierta, ¿cierto? O incluso, porque ahorita les decía, la separación de cuerpos para poder que sea causal de divorcio debe ser de dos años, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si mi esposo se va de mi casa? Yo me quiero separar de él porque él se fue de mi casa y me abandonó. Entonces, ¿yo cómo hago si tengo que esperar dos años? Pues, lo hago antes de, ¿cierto? Demando a mi esposo como una causal de divorcio de abandono de hogar, que eso es un grave injustificado incumplimiento de las obligaciones, ¿cierto? Entonces, esos ocho causales que tenemos adicionales al mutuo acuerdo es muy amplio, sí. O sea, que la roca también, separación de cuerpos, porque es que con el ruidito no duerme. No, uno escucha historias como que no me lo soporto porque no pone la crema en tal como es, o porque deja los interiores en el piso. Eso es por lo que uno escucha que se separan, más que porque me fui infiel, o porque es que es alcohólico, no. Y de ahí le toca entonces a la abogada buscar algo contundente más allá de los calzoncillos en el suelo. Sí, sí, más que todas las pruebas, ¿cierto? Pues porque, por ejemplo, una infidelidad que sería como lo más común. Bueno, yo sé que mi esposo me fue infiel. Bueno, ok, ¿qué prueba 100? Ok. Ah, ninguna. Ya tenemos que despedirnos. Creo que es una mirada legal, un poco rápida por el tiempo, pero bastante general. Quedamos al menos como una idea de a dónde ir, cómo empezar. Y quiero que Lina mande un mensaje final de cuál es la mejor manera de hacerlo. O sea, nos ven, nos reunimos aquí todas las tardes, una comunidad de padres buscando la felicidad de los hijos, de lograrlos educar de la mejor manera. Si esta es la única salida y no pudimos finalmente convivir, ¿cuál es la mejor salida? Definitivamente la mejor salida siempre será buscar un acuerdo. Por ahí dicen que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Entonces siempre será la mejor salida acordar al menos para separarnos de cómo lo vamos a hacer y sobre todo de cómo van a quedar nuestros hijos. De que no los vamos a dejar desamparados, de que en lugar de quitarle un hogar o un padre, le vamos a dar dos. O sea, que no vamos a dejar de ser familia porque no están separados, porque no están juntos. No, es la misma familia. No hay una familia dividida, no hay una familia con mamá y una familia con papá. Es la misma familia, solo que los padres no conviven juntos. Es difícil, pero dice la experiencia que es posible separar los causales de divorcio de la relación con los hijos. Sí, es posible. No es común, pero es posible. Muy bien, ahí queda entonces el mensaje. Nosotros nos separamos hoy, pero nos volvemos a unir mañana en otro Paso a Paso. Alina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Se han preguntado ustedes cómo ayudarle a los hijos para encontrar su verdadera pasión, su vocación, para que serán buenos, a qué se irán a dedicar, que los haga felices. ¿Cómo ayudarles en ese proceso? Uy, tema interesante. Dos de la tarde, aquí los esperamos. Chao, chao. Chao, chao.